hola a todos bienvenidos a mi canal yo soy Liz de postrecitos y recetas Lizzy y en esta ocasión no se va a tratar de ninguna receta simplemente les quiero compartir unos pedidos que estuve haciendo por línea unos son de Shane y otro es de Mercado Libre también tengo algunos pedidos que encargué a Aliexpress y les voy a estar compartiendo ya que ahorita me quiero empezar a dedicar a arreglar lo que son las mesas principales tanto de 15 años bautizo de todo tipo de evento claro y también quiero este empezar a comprar todas mis bases porque la verdad es que me faltan muchísimas cosas las estoy encargando y quiero compartir eso con ustedes miren este fue el primer pedido que me llegó y es de Shane aquí encargué unas cortinas estas cortinas son blancas son unas cortinas muy muy delgaditas pero así las quiero yo estas las voy a agarrar como para el fondo de lo que vienen siendo los los arreglos de las mesas aquí encima de estas todavía hay que poner otras decoraciones otras telas pero estas yo las quiero como para ponerlas en el fondo y que sean este un poquito traslúcidas para ponerlas con con luces de colores o las luces blancas entonces esas también se ocupan ya sea que las pongamos por la parte de enfrente o por la parte de atrás según vaya a ser la decoración siempre se ocupan unas cortinas súper súper delgaditas y otras que sean un poco más oscuras yo empecé por comprarme esas blancas miden un metro de ancho por dos metros y medio de largo solamente vienen unas ahorita les voy a estar mostrando los precios y a cómo me salieron a mí ya que yo voy dando todos los días check in en Shane y pues eso nos ayuda a la hora de pagar a que nuestras cosas nos salgan más baratas estas letras yo las compré también en Shane viene el paquete de todo el abecedario la verdad es que me sorprendió el material no viene tan delgadito son como un tipo cartoncillo está un poco fuerte la verdad no se dobla tan fácilmente y traen sus pegamentos trae si no me equivoco 40 pegamentos estas son las que se ponen en las cajas en unas cajitas blancas ahorita les voy a dejar una foto aquí en el vídeo de cuáles de cuáles cajas blancas les digo que es donde se se ponen esas letras las venden en dorado y en blanco ahí en Shane pero yo las quise comprar en dorado también me encargué este moldecito de silicona a mí las cosas de repostería todo lo que es de horno que viene de Shane me encanta viene de muy buen material aquí también les voy a dejar ahorita las medidas de este molde para no equivocarme ya que este molde lo voy a estar utilizando para hacerles un vídeo de las gelatinas de la rosa que sale en la película de la bella y la bestia entonces quiero quiero hacerles ese vídeo por eso encargué exclusivamente ese ese moldecito es de silicona y viene muy muy suave y la verdad es que siempre me salen muy buenos todos los moldes de Shane como pueden ver aquí les estoy extendiendo la cortina si es bastante largo porque tiene 2.5 metros y pues de anchura como les dije si es de un metro de ancho solamente viene una pieza y pues miren aquí les vuelvo a mostrar también las las letritas nada más déjenme quito ahí mi regadero para que los puedan apreciar mejor miren no se doblan fácilmente los pegamentos que traen como les dije son 40 piezas de de pegamento son las gotitas de silicón que que vienen como en un papel encerado para que no se peguen y esas también se utilizan mucho para pegar los globos y aquí les voy a mostrar los precios realmente cuesta 60 pesos el moldecito y mide 2.8 de altura y de diámetro 5.8 centímetros también aquí las letras miden 14 por 14 centímetros cuestan 84 pesos yo escogí el color dorado como pueden ver también hay en color blanco y aquí está la medida de las cortinas son 200 250 por un por 100 centímetros que es lo mismo de anchura es un metro de largo son 22 50 cuesta 106 pesos y aquí con mis puntos miren lo que a mí me costó realmente encargué tres cortinas y cada cortina me salió en 54 pesos con 37 centavos el molde su precio como les dije era de 60 pesos yo pagué 30 pesos con 78 centavos y las letras salían en 83 pesos con 95 centavos y yo pagué 43 pesos con 0.05 centavos como pueden ver pagué muy poquito nada comparado con lo que hubiera pagado con ayuda de los puntos y también hay cupones aquí les voy a mostrar mi máquina para inflar globos mi bomba de aire esta es eléctrica y la compré en mercado libre esta la encargué en mercado libre ya que la quise comprar en aliexpress y de un momento a otro se subieron muchísimo los precios yo la iba a encargar ya la tenía en lo que viene siendo el carrito de compras pero ese día no me decidí a pagarla y al día siguiente cuando ya la iba a comprar me di cuenta que prácticamente se había dobleteado el precio y estaba casi en 800 pesos así que lo que hice fue encargarla en mercado libre esta tiene su cable su extensión para su cable de luz es eléctrica como les digo trae lo que son sus dos boquillas para inflar dos globos al mismo tiempo y trae esas puntitas que se enroscan en lo que son las dos boquillas que tiene ahí para esas se ponen para los globos más pequeños como yo ahorita voy a estar utilizando lo que son los globos de 5 pulgadas pues son más pequeños así que vamos a ponerle las puntas más pequeñas cuando sean globos más grandes se las retiramos para que les quede bien a lo que es la boquilla las puntas que trae ahí miren esa funciona apachurrándole hacia abajo sale aire en el momento en que le apachurramos hacia abajo bueno tiene tres maneras de funcionar ahorita les voy a mostrar hay que estirar siempre un poquito el globo antes de ponerlo ahí les muestro el botón miren si yo lo pongo hacia ese lado donde les estoy marcando ahorita con mi dedo ahí el aire de la máquina va a ser continuo no va a dejar de salir pero también es muy insoportable el ruido porque hace muchísimo escándalo así que a mí no me gusta ahí si lo ponemos en medio donde queda el circulito ahí la máquina no va a funcionar queda completamente apagada y si la ponemos hacia el otro lado ahí solamente va a salir aire cada que pulsemos nuestra bombilla hacia abajo miren yo aquí pongo mi globito lo sostengo y hago presión hacia abajo y infla súper rápido la verdad que es en cuestión de 1 o 2 segundos que me infla el globito esto si nos va a facilitar muchísimo el trabajo no es igual inflar globos con la bomba manual fue por eso que yo decidí que si me iba a dedicar a arreglar mesas hacer arreglos de salón tenía que comprarme todo mi material porque si no iba a estar batallando recuerden que si su globo se empieza a deformar al momento de que lo inflamos quiere decir que está inflado a más de su capacidad y si hacemos eso lo único que vamos a lograr es que nuestros globos revienten así que siempre que empecemos a ver que se empiezan a deformar hay que sacarles el aire y en una base plana podemos apachurrarlos un poquito para tratar de darles forma más redondeada y jalamos el aire hacia abajo y retorcemos para darle una vuelta podemos darle uno o dos nudos aquí les dejo unas imágenes con las especificaciones que trae la maquinita y pues esto sería todo por el video de hoy seguiré compartiéndote todo lo que me esté llegando nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!